Seguimos recorriendo entonces la planta baja de UPCN, estamos específicamente debajo de Bioquímicos. Con los chicos, díganme su nombre y apellido. Gustavo Godoy. Emanuel Córdoba. Muy bien, Emanuel y Gustavo, nos cuentan específicamente en este sector qué es lo que se realiza, para qué la fila de UPCN puede venir acá. Para autorizar todo lo que es análisis bioquímicos. Y el horario que estamos nosotros es de 8 a 16, acá en 3 y 50, y de 16 a 19 en los consultorios que están en 50, 2 y 13. Solo a media cuadra. A media cuadra acá nomás. Bueno, ¿pueden venir aquellos afiliados particulares o también suelen venir los delegados de los distintos ministerios trayendo sus trámites acá, autorizaciones bioquímicas? No, solamente afiliados. Delegados atienden el primer piso de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Acá solamente afiliados particulares. Muy bien, así que resumimos y acá todos aquellos afiliados que necesiten venir a autorizar buenos bioquímicos, preguntan por Gustavo o por... Emanuel. Así es, gracias.